En un arroyito me encontré a la luna Le conté mis penas una por una Le conté las ganas de tenerte cerca De mirar tus ojos en mi eternidad Le conté el lamento que siento Cuando me haces falta así Le conté de mis pasiones De las ganas de verte a ti Calma el corazón con aguas tibias Con tierra y arena Limpia la erosión El paso nuevo Un arroyito Te dará Te dará En un arroyito me encontré un lucero Le grité de lejos, le pedí un deseo Le pedí que alumbre mis noches oscuras Para no perderme en tanta soledad Para no olvidar el camino Que me lleve a donde estás Para regresar con vida De esta triste oscuridad Calma el corazón Con aguas tibias Con tierra y arena Limpia la erosión El paso nuevo Un arroyito Un arroyito Te dará Te dará Te dará En un arroyito encontré mi cara La miré a los ojos No le dije nada No le dije nada Le quité el silencio Le quité el despecho Y me fui silbando para la ciudad Caminando Busco arroyitos Donde lanzo mis penas De papel De papel son los barquitos Donde flotan Y se van Calma el corazón Con aguas tibias Con tierra y arena Limpia la erosión El paso nuevo Un arroyito Te dará Te dará Te dará Te dará Te dará Te dará Gracias.